Ya se acerca la hora de la verdad para los extinbiriches. ¿Acaso estarán del lado de Sasha o se van a ir del lado del productor Luis de Llano? Ha pasado más de un mes desde que Sasha Sokol rompió el silencio y señaló a Luis de Llano de haberse aprovechado de ella. Mientras mantuvieron una relación sentimental, Sasha tenía 14 años, mientras que Luis de Llano tenía 39. El día de hoy, a través de varios tweets, Sasha le dijo al productor que lo verá en los tribunales, hecho que tiene muy consternados y preocupados a los miembros de Timbiriche, pues inevitablemente en algún momento el tribunal los llamará para que rindan testimonio de qué fue lo que vieron, de ese caso y cómo lo presenciaron ellos. Después de analizar todas sus opciones, Sasha Sokol dio a conocer que sí interpondrá una querella legal en contra de Luis de Llano. Las cosas se le han puesto de color hormiga al exproductor. Y es que ahora que comience este juicio, todos los conocidos tanto de Sasha como del productor, tendrán que acudir a rendir testimonio, para que de una vez por todas aclaren qué fue lo que en realidad sucedió. Desde que Sasha Sokol dio a conocer las verdaderas acciones de Luis de Llano, varios de los ex Timbiriches le han mostrado su total apoyo, como Benny Ibarra, Alex Bauer y Mariana Garza. Lo que vale la pena mencionar es que ellos dieron su opinión a través de redes sociales y medios de comunicación, nada más. Tímidamente ellos dieron a conocer que apoyaban a Sasha. Pero ahora ante las autoridades tendrán que contar todo, con punto y coma, sin ninguna duda. Y casi casi ante juramento. Si Mariana, Alex y Benny ya declararon públicamente que están del lado de Sasha, Los que aún no han dado a conocer su opinión son Eric Rubin, Paulina Rubio y Diego Schwenning. A pesar de que ellos no han hablado públicamente acerca del caso, en su momento la autoridad los va a llamar para que den a cabo su declaración. En el caso particular del cantante Benny Ibarra, la situación se complica mucho. Hay que recordar que Luis de Llano es nada más y nada menos que su tío. Al día de hoy la familia de Benny está completamente dividida. Hay muchos quienes apoyan a Luis de Llano y hay otros que están del lado de la cantante, decididos a romper el silencio. Algo muy parecido pasa con Diego Schwenning. Si él habla en contra de Luis de Llano, prácticamente le está echando la soga al cuello a su madre, Marta Zabaleta. Ella, recordemos, estaba al cuidado de los timbiriches. Esto quiere decir que sabía perfectamente qué sucedía entre Luis de Llano y Sasha Sokol, por lo que también tendría que ser llamada a dar su declaración. La que por ahora está más alejada de este contratiempo es la chica dorada Paulina Rubio. Ella de plano no se ha querido meter en el asunto, pero hace poco ella declaró que estando en timbiriche tan solo era una niña, que para nada se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Pero a la mera hora, si las autoridades la mandan llamar, ella no podrá salir con esta excusa. Por ahora los que están del lado de Luis de Llano son Eric Rubín y su esposa Andrá Legarreta. Públicamente ambos han mencionado que lo de Sasha y Luis de Llano fue totalmente consensuado, que incluso los padres de Sasha conocían a la perfección que ellos dos andaban. Bajo la advertencia de que si ellos no dicen la verdad, todo el peso de la ley les caerá encima, los timbiriches tendrán que ir desfilando hacia el tribunal en turno, para declarar en contra o a favor de Sasha Sokol o del productor Luis de Llano. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.